Y en el silencio de mi corazón, me cierro y busco una sencilla explicación Alza tu puño y no mires atrás, escupe el fuego que hay en tu interior Y rompe y ve, espíritu y rompe y ve Y rompe y ve, espíritu y rompe y ve No me dejes caer Una melodía acompaña mi vida sin descansar Eres la armonía que llena de luces toda mi ciudad Antes que mis días se muevan al son de las olas del mar Tu compás y poesía, una sintonía que me hace vibrar Las noches siempre las soñando ¡Ey tú! ¡Ey tú! Ya no creo en ti Busca otro perro que ladre por mí ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! Ya no creo en ti Busca otro necio que pierda por ti Ya ves, nunca has sido nadie para mí Y me cuesta tanto seguir tu conversación Mi vida está bien sin ti Recoge tus cosas y lárgate de aquí ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! Ya no creo en ti Busca otro perro que ladre por mí Busca otro perro que ladre por mí ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! Yisedí, te vuelve ¡Ey tú! Ya no creo en ti ¡Ey tú! Ya no creo en ti ¡Ey tú! Ya no creo en ti Déjame llorar por ti ¡Necesito verte! ¡Vuelve! ¡Que nadie me ha querido como tú! El camino terminó, no podré seguir sin ti Vuelve pronto por favor Yo no te puedo olvidar Yo no te quiero olvidar Perdóname, yo no te puedo olvidar Mírame, abrir mis alas notas bajo el sol Déjame llorar por ti Necesito verte Vuelve Que nadie me ha querido como tú El camino terminó No podré vivir sin ti Vuelve pronto por favor Yo no te puedo olvidar Yo no te quiero olvidar Yo no te puedo olvidar No te puedo olvidar